Hoy vamos a preparar un pasticho venezolano. Hola, bienvenido a todos a un nuevo capítulo de Salome Cocina. Hoy vamos a preparar un pasticho venezolano, que es lo mismo que una lasaña italiana, pero al pasticho venezolano le agregamos unos ingredientes que lo hacen aún más delicioso. En esta preparación vamos a necesitar tres recetas. Vamos a elaborar nuestra propia pasta, paso a paso ya verán lo fácil y rica que es. Vamos a hacer nuestra salsa boloñesa y también nuestra salsa bechamel. Para la masa se utilizan 700 gramos de harina de trigo, 7 huevos, un chorrito de agua tibia, un chorrito de aceite de oliva y sal al gusto. Vamos a empezar con la preparación de nuestra masa para la pasta. Así que lo más importante es que no requerimos una batidora, sin embargo, como yo la tengo, la voy a usar porque el proceso es más rápido. Lo primero que vamos a hacer es incorporar toda nuestra harina que ya está tamizada. Cuando usamos esta batidora para este tipo de mezclas, que son masas secas, usamos lo que se llama la paleta. La bajamos, cerramos y empezamos. Ya después que tenemos incorporada nuestra harina en el bol, vamos a ir abriendo los huevos uno a uno y la ponemos suavemente y los vamos incorporando. Es muy importante abrir los huevos en un envase por individual, porque puede salir uno de los huevos dañados y nos puede dañar la preparación. Verificamos que el huevo está en óptimas condiciones y lo agregamos. Ya aquí se está formando una masa densa, entonces es el momento ideal para incorporar nuestra pizquita de sal. En esta mezcla hay 7 huevos y 700 gramos de harina de trigo. Le voy a incorporar 2 cucharadas de aceite de oliva. Vamos a esperar un poquito más que se vaya haciendo una mezcla más homogénea. Y por acá tengo el agua. Debe estar tibia, ya esta está un poco fría, entonces las voy a calentar un poquito en el microondas. Con ayuda de una cuchara vamos a irle incorporando lo necesario hasta que la masa quede toda uniforme. Entonces aquí le llevo una cucharadita de agua, 2 de agua y 3. Vamos a esperar que se mezcle todo para ver si requiere más agua. Voy a parar la batidora para hacer una mezcla manual. Miren la textura de la masa. Entonces voy a despegar lo que está en el fondo con ayuda de un miserable y lo vamos a colocar unos minuticos más. Ya está listo. Les muestro. Se forma una pelota bastante densa y aquí están todos los ingredientes unidos. Miren, no queda absolutamente nada dentro del bol. Y esta pelota la vamos a dejar reposar, así que la colocamos aquí y le vamos a poner un papel en boplas. Vamos a comenzar con la preparación de la salsa bechamel. Para la salsa bechamel necesitamos un litro de leche líquida, 100 gramos de mantequilla, una taza de harina de trigo, media cebolla picada brunoise, sal, pimienta, nuez moscada y aceite de oliva. Vamos a utilizar un root, que es un espesante de cualquier tipo de salsa. El root lo hacemos derritiendo 100 gramos de mantequilla y cuando la mantequilla esté derretida, le vamos a ir incorporando poco a poco la harina. Ya está listo nuestro root. Es una mezcla, así se ve. Entonces lo vamos a reservar por acá, mientras en otra olla empezamos la preparación de la salsa. Ya está caliente nuestra olla, entonces vamos a incorporar dos cucharadas de aceite de oliva e inmediatamente nuestra cebolla dejamos sofreír unos dos minuticos. Ahora que las cebollas están doraditas, vamos a incorporar nuestro litro de leche. Ya la leche rompió el hervor, entonces vamos a ir incorporando poco a poco la mezcla que hicimos previamente. Revolvemos vigorosamente para que no vayan a quedar grumos. Aprovechamos de incorporarle el secreto de la salsa bechamel, que es la nuez moscada. Entonces, incorporamos la nuez moscada, una pizquita de sal y pimienta recién molida. El olor de la nuez moscada es increíble de delicioso. Y esto dejamos cocinar por 15 minutos aproximadamente. Miren ya la consistencia que logramos con la salsa, está en el punto. Ahora vamos a rectificar sazón. Deliciosa. Ya, entonces continuamos con la preparación de las láminas para el pastillo. Vamos a empezar a preparar nuestras láminas para el pastillo. Colocamos un poquito de harina en la tabla donde vamos a colocar la masa y nos traemos nuestra masa. Vamos a dividirlas en la cantidad de capas que va a tener el pastillo. Vamos a dividirla en cuatro. Y empezamos a trabajar con esta. Aquí le vamos a colocar un poquito de harina a los rodillos. Y vamos a comenzar con la primera posición, que es la más amplia, para amasar y que se le quiten todas las imperfecciones que tiene. Entonces colocamos la masa, la hacemos pasar y por aquí ven cómo queda. Entonces acá se une así. Lo hacemos aproximadamente como seis veces hasta que la masa no tenga ninguna imperfección. Miren cómo está la masa de Lisa. Entonces ahora vamos a empezar a bajar la posición. En este momento está en el número uno. Ahora la vamos a colocar en el número dos para que empiece a cerrar. Y así nos dé el grosor deseado. La pasamos dos veces por cada número. Ahora subimos al número tres. Pasamos al número cuatro. Y apretamos un poco más. Ya aquí pueden decidir qué grosor quieren. A mí me gusta un poco más fina, ya que como esta es una masa hecha en casa, crece un poco. Entonces vamos a colocarlo un poquito más apretado y continuamos. Miren, esta lámina está perfecta. Entonces vamos a hacer ese proceso con cada una de las bolas de harina. Así que comenzamos ahora desde el número uno a amasar hasta que ya no tenga imperfecciones y luego empezamos a bajar. Ya están todas nuestras masas listas por aquí. Entonces ahora vamos a buscar el molde donde vamos a hacer nuestro pasticho y vamos a comenzar. Lo primero que me gusta colocar siempre es como que un poquito de jugo de la salsa para evitar que se pegue. Les comenté que el pasticho venezolano, su diferencia de la lasaña italiana, es porque nosotros aquí le colocamos tradicionalmente otros ingredientes. Uno de mis favoritos es la papa, la papa cocida, rebanadas de papa, que se lo vamos a colocar entre una de las capas. Y otro es cebollita tipo plumita. También le vamos a colocar en una de las capas jamón y queso mozzarella. Adicional del queso parmesano que lo usamos para gratinar. Así que manos a la obra y comenzamos con nuestro pastel. Ya tenemos nuestra primera capa. Entonces le incorporamos aproximadamente como dos cucharadas de salsa, bastante generosa. Y las distribuimos en todo el fondo. En esta primera capa es que le voy a colocar las cebollitas en plumita. Entonces las separamos bien y cubrimos todo el fondo. Por aquí está nuestra salsa bechamel. Y con ayuda de dos cucharitas le vamos a ir colocando. Cucharita y un cubierto. Entonces vamos colocando así poquitas cantidades que cuando ella agarre temperatura se diluye. Ahora continuamos con otra capa de pastichos. Repetimos el procedimiento. Una capa de carne. En esta voy a incorporar jamón. Y luego bechamel. Ahora le colocamos otra capa de pasta. Ahora incorporamos la salsa. Y colocamos nuestra capita de papa. Vamos a colocarle un poquito más de salsa. Y le colocamos bechamel. Ya en nuestra última capa lo que colocamos es todo lo que nos queda de nuestra salsa bechamel para luego cubrirla con queso parmesano y llevarla al horno. Colocamos una capa de papel aluminio y llevamos al horno. Dejamos hornear por aproximadamente 40 minutos. Ya transcurrió la hora de cocción. Cuando tenía 40 minutos le retiré el papel aluminio y lo coloqué 20 minutos más. Miren qué tal ha quedado. Lo ideal es esperar que pasen por lo menos 10 minuticos. Pero como aquí queremos comer ya, así que miren qué tal ha quedado. Espero que les haya gustado esta preparación. No olviden suscribirse a mi canal, dejarme sus comentarios y darle like. Por favor, si te gustó esta receta, compártela con tus amigos. Chao, nos vemos en un nuevo episodio. tä todo. Chau, Chau. 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 Gracias por ver el video.